PILA 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 ¿Esa fue la apuesta? Esa fue la apuesta Menos mal que no apostaste a tu hermana No, igual Menos mal que no apostaste a cambio de sexo Hubiese preferido, te digo La verdad, ¿no? Sí A flaco suerte La gente está de loco, de un ojito cariñoso No puedo creer, la verdad No puedo creer No puedo creer, la verdad